hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un llavero de carta de lotería mexicana y bueno que vamos a ocupar vamos a ocupar una impresión de ya tengo esta cartita que mide 2.5 x 2 centímetros más o menos o 3 x 2 y este así las imprimí en un papel tabloide que está durito también voy a hacer vamos a hacer un cuadrito de pasta o porcelana tú vas a medir tu cartita y que el cuadrito más o menos te dé a tu cartita lo vas a hacer un poquito más grande para que al disminuir quede del tamaño de la carta o si queda un poquito más grande pues no hay problema vamos a ocupar resina de dos componentes y un ipin así como también pasta o porcelana en tono café un ipin porque vamos a hacer un frijolito y pues lo que sirve para hacer los aretes perdón el llavero que es la argolla y el arito entonces esta base cita que vamos a hacer con pasta o porcelana tiene que estar 100% seca para hacer este este paso porque si está aunque sea poquito este húmeda lo que va a pasar es que al momento de poner resina y todo y ésta quiera encoger pues va a malograr tu trabajo se va a quedar mal entonces qué vamos a hacer vamos a tomar la resina y la vamos a empezar a poner del medio hacia afuera esparciendo ok ahora ponemos el ipin ahí va a sobresalir un poquito y ahora ponemos la cartita vamos a hacer un poquito de presión para que quede ahí pegada esta resina seca en seis horas por lo que si vas a hacer de estos llaveros te recomiendo hacerlos en serie es decir cuando vayas a poner resina resinar varios no nada más una pieza porque si no imagínate pues todo lo que se va a desperdiciar de resina entonces ahora vamos a poner resina en la parte de arriba para proteger la carta si se empieza a despegar de la parte de aquí de abajo de donde la pegaste no te preocupes ahorita que se ponga más chiclosita la resina le doy le pego un poquito más y ya ahí va a pegar la vamos a dejar descansar en una superficie yo por ejemplo tengo un tapete de silicón ahí la voy a dejar descansar tantito mientras se hace un poquito más chiclosa para pegarla bien y ahí regreso y bueno mientras que se seca nuestra cartita vamos a seguir con el frijolito vamos a traer un color bellecito con cafecito y vamos a medir una cucharita medidora de 1.2 ml entonces vamos a revolver pero no quiero que quede así como que totalmente revuelto quiero que queden así como que rayitas entonces vamos a hacer una bolita que quede bien 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 que no quede ningún ninguna a veces por no amasar bien quedan las grietas entonces hay que amasar una vez estando así vamos a hacer esta forma como si fuera aplanar un poquito y hacemos esta forma así ahora agarramos una herramientita cual podrá ser yo voy a agarrar el popote de esta porque nada más quiero hacer una marquita aquí la marquita se va a ir por acá y va a salir de este lado así ok ahora pues agarramos una herramienta planita y le vamos a ir dando como rayitas es súper fácil ya nada más si tú quieres este puedes matizar pero yo yo pienso que así está bien tomo tantito pegamento el eye pin ya cuando esté seco la cartita que van a ser para ustedes unos segundos y para mí mínimo seis horas y bueno pues ahorita regreso con el final del vídeo y bueno pues mira así queda el llavero y aquí le puse un frijolito aquí está ya armado y que te voy a recomendar yo mira como al lado le faltó un poquito para completamente pegarse pero sin embargo si está pegado o sea está completamente pegado que te recomiendo yo al iniciar a hacer tu base antes de que se seque hay que ponerle el eye pin a la base con mucho cuidado de que no se te vaya a desfigurar ya después que esté seco la base con el eye pin ya le pones arriba la cartita y no se te va a hacer esto sino que se va a quedar muy bien pegada entonces ese es un un este un dato que pude haber hecho yo la verdad y no me di cuenta o sea no 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 reaccioné que pues iba a ser un poquito de bulto ahí el eye pin iba a dificultar un poco que se pegara verdad pero quedó muy bien si pegó espero que les haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye